¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión nos acompañarán a hacer nuestra certificación Open Water Diver o buceador de aguas abiertas. Aquí te dejo toda la información para que lo reserves con la agencia Plan Caribe. En esta ocasión nos certificamos con Ocean Nomads, socios y amigos de Plan Caribe. Y nuestra certificación fue en la maravillosa Isla Cozumel. Un lugar único lleno de la vida marina más exótica y maravillosa de México. Y desde este paraíso, ¡comencemos! Esta actividad es apta para todas las personas mayores a 10 años. Puedes tener la edad que tú quieras y puedes realizarlo. La verdad es que es una actividad muy bonita que debes de hacer si visitas la Riviera Maya. Esta certificación tiene una duración de 3 días y adicionalmente está compuesta por una parte práctica y una teórica. Tú puedes hacer buceo sin certificarte. Si no conoces esa actividad, se llama Discover Escuba y puedes verla en la caja de comentarios o te dejo el enlace aquí arriba. La verdad nosotros ya la hicimos y creo que es muy bonita. Es como un bautizo de buceo. Vale 100% la pena realizarla. Para hacer tu certificación existen dos opciones de acuerdo a tu presupuesto. Y aquí te dejo la que mejor se ajuste a tu viaje. Al certificarte obtendrás una credencial electrónica válida para toda la vida, para poder bucear en cualquier parte del mundo. En esta certificación deberás realizar un curso en línea de Paddy desde tu casa. Te recomiendo completar todo antes de llegar y así despreocuparte de la teoría y solo divertirte en la práctica. Y la certificación no solo es en la práctica, también es en la teoría. Aquí como pueden ver, nosotros estamos haciendo un curso que se supone que ya lo debemos de terminar en estos días. Es un curso de cinco sesiones. Nosotros lo empezamos previo a nuestra práctica de buceo. Y ya una vez concluyendo, ya vamos a hacer el examen. Una vez que lo terminemos, a nuestro correo nos va a llegar nuestra credencial de buzo. Y ya podemos hacer muchas más experiencias en gran parte del mundo. Nuestra aventura inicia llegando a Cozumel, donde en nuestro primer día pondremos en práctica los ejercicios aprendidos en la teoría. Y esta actividad la pueden hacer todas las personas que sean mayores de 10 años y no importa el peso. Yo la verdad estaba preocupado un poquito con el peso, pero no. O sea, ustedes si sean pesos pesados, si tienen la fuerza que uno tiene como de un tiburón, pueden venir y hacer esta actividad. Agua combinada, porque está como una alberca, está bajito, no hay corriente y se pueden parar. Entonces, ahí es para empezar. Acaban de enseñar a cómo armar el equipo para hacer buceo. El equipo está compuesto de diferentes partes y tenemos que asegurarnos que todo está encajado a la perfección por nuestra seguridad. Y ahora ya vamos para el agua. ¿Estás listo, Jesús? Sí, la verdad es que ya estoy listo. Vamos a ver cómo nos desenvolvemos bajo el agua. La verdad es que nuestra instructora, muy paciente, muy tranquila, nos ha estado explicando cada proceso. Y ya bajo el agua vamos a ver de qué se trata. Amigos, esto es un ejercicio bien de tranquilidad, de paz. Ustedes relajense, vengan a disfrutarlo. Que la verdad es algo muy bonito. Ese, ese, este nos gusta porque es ajustable. Entonces, lo puedes cambiar. Si está muy grande, ya lo hace chiquito por acá. Entonces, ya se vuelve XS. Entonces, tú puedes abrirlo hasta la distancia que te quede mejor. Ya nos pusimos nuestro equipo. Y listo, Berito. Estamos listos. Este equipo que traemos puesto llega a pesar hasta 25 kilos. Obviamente, cuando estamos debajo del agua, eso ni se siente. Pero aquí, en tierra, chequense. Vamos a ver. Ah, sí. Sí está pesado. Más los plomos que traen. Ok, más los plomos. Berito, pues a practicar porque dentro de unos años el peso lo vas a traer por acá. ¿O qué dices? Y ahora sí, al agua, patos. Pues ahorita lo que están viendo en estas imágenes prácticamente fue nuestra primer inmersión. Ya con todas las técnicas que revisamos en tierra, ahora las estamos practicando aquí. La verdad es que al principio sí nos daban un poco como de miedo porque eran como actividades o cosas que la verdad uno no está acostumbrado a hacer. Y realmente como que el instinto humano, o sea, te pone en juego. Y por ejemplo, a mí, si no te concentras, si no te pones al 100% en lo que estás haciendo en ese momento, te empiezas a subir, te empiezas a mover. Entonces, como recomendación, es concentración total. La verdad, el que más me dio miedo a mí fue cuando nos quitamos los visores y es no ver nada. Pues como ven, estamos en el mar y pues el agua es alada, ¿no? Y si tú abres los ojos te puede llegar a lastimar. Entonces es sin la mirada. Igual a Beritos como que vi que se le dificultó un poco, pero afortunadamente lo logró hacer. Logró vencer ese reto y pues la verdad me la pasé de maravilla en esta primera inmersión. Uno de los ejercicios que a mí me causó como más temor fue el de bucear sin los visores. Así es, es parte dentro de la certificación y nos piden durante un minuto nadar sin visores, con los ojos cerrados y únicamente respirando. El cuerpo, la verdad, como por inercia reacciona y cuando te quitas los visores, tiendes a respirar por la nariz. Obviamente si respiras por la nariz, pues vas a respirar agua y no queremos que te pase nada debajo del mar. Entonces, pues debes de estar muy concentrado. Yo en lo personal lo que hice fue cerré los ojos y antes de quitarme los visores, ya estaban cerrados mis ojos y me los quité y listo. Así ya yo ya sentía más tranquilidad. Y algo muy importante tomar en cuenta es que todos estos ejercicios tienen un porqué, porque nos ayudan a gestionar riesgos y también a manejar problemas abajo del agua. El ejercicio que comenta Jesús de nadar un minuto sin máscara es justamente que por si pierdes tu máscara, es el tiempo que te tardarás más o menos en llegar a la superficie, ¿cómo ven? Esta es mi primera inmersión buceando. Ustedes mismos la vieron y es una actividad que pueden reservar con la agencia Plan Caribe, que es el bautizo de buceo o el Discovery. Esta actividad es muy hermosa, pero la certificación tienes que cumplir con un determinado número de ejercicios, de skills y de habilidades a realizar. Yo estaba muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a bucear. Yo soy más de apnea, entonces el reto conmigo fue de mi cabeza y de estar tranquila. Se me dificultó un poquito al inicio porque estaba temblando mucho de los nervios, pero la verdad es que Ari es una instructora espectacular, que es muy buena trabajando con personas nerviosas, que es una persona súper paciente. Así que yo les invito a que hagan esa actividad, aunque tengan miedo, aunque tengan nervios, los instructores son los mejores y podrán disfrutar de una experiencia única, de un ambiente único que solamente se puede llegar a través del buceo. Estamos saliendo, concluimos algunos ejercicios bajo el agua, muy felices. Está bien bonito acá, de verdad parece como si fuese una piscina, o sea no, está súper tranquilo y el agua está turquesa, transparente, pues ya vieron los videos. Y ahora vamos a hacer una segunda inmersión. Oigan, nosotros ya habíamos hecho una previa antes, de hecho le subí un video y bueno, pues esa ya se cuenta como parte de este recorrido. Bueno, ahorita vamos a volver a armar nuestros equipos, vamos a hacer algunos ejercicios. Una de las cosas bonitas es que, o sea, aparte de que estás buceando, estás viendo mucha vida marina, incluso aquí en donde estaba súper bajito, veíamos peces, veíamos aquí animalitos y eso como que te entretiene. La verdad a mí me gusta, por eso Cozumel es uno de los mejores lugares para practicar buceo. Nos enseñaron algunas señas muy importantes, por ejemplo, ¿cómo se dice cuando ya no tienes aire, Berito? Ok, ¿cómo se dice tiburón? Ok, ¿cómo se dice? Quiero hacer popó. Eso es muy importante. Igual es importante aprenderse una de las señales que es muy difícil aprenderse o que mucha gente se confunde. Esto significa estoy bien y esto significa subir o terminar la inmersión. Y esto obviamente significa descender, bajar y no significa estoy mal. Cuando algo está mal, hacemos esto. Por ejemplo, cuando te quiero preguntar sobre cuánto te queda en el tanque, ¿cómo podría yo preguntarte eso? Se pregunta así. Ok. Así se pregunta cuánto aire te queda y se contesta de esta forma. Aquí son los miles, uno, dos, tres, y aquí son los cientos. Así, cinco, nueve, ocho, siete, así. Y después de realizar estos ejercicios en aguas confinadas, nos dirigiremos a un área de arrecife que es apta para principiantes. Esta área es súper divertida, estuvo llena de vida marina. Podemos ver rayas, podemos ver una morena, pepinos de mar, caracoles, corales, esponjas. La verdad es que Cozumel es muy rico en vida marina y si quieres conocerlo, solamente puedes llegar a través del buceo. Es una experiencia que no puedes llegar a través del snorkel solamente siendo apneísta o buzo. Y la verdad es que el buceo es para todos. Es una actividad que pueden hacer muchísimas personas. Nuestra instructora nos dijo que es una actividad que incluso pueden hacer los niños mayores de 10 años con la supervisión de un instructor, por supuesto. Para poder hacer esta certificación profesional, tienes que contar con un número determinado y específico de ejercicios. Pueden ser más, pueden ser menos. Algunos, por ejemplo, de los que pusimos en práctica fue el de cuando te desconectan el equipo, poder volvértelo a conectar. También hicimos un ejercicio donde le compartíamos aire a otra persona. Obviamente, pues el de los visores, nadar sin visores. Y también el de cuando te entra agua en los visores, cómo poder sacarlo. Pues obviamente todos esos ejercicios los leímos previamente en nuestro libro de estudio. También los hicimos aquí en la teoría, en tierra y ya luego en el mar, en la práctica. Entonces, pues hay que ponerse buzos. Ahora sí aplica el refrán. ¡Gracias! 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 Y para su certificación quiero que tengan en consideración que vamos a estar mucho tiempo de cuclillas. Si tienes tendencia a irritarte, a tener una piel muy sensible, tráete unos mayones o unos leggings deportivos de licra para que puedas realizar tus ejercicios de manera más cómoda. Yo, por ejemplo, lo hice con un trajecito que no tiene la parte de abajo y tengo ahorita estas pequeñas quemaduras por chocar con el arrecife. Recordemos aquí que hay muchísima vida marina y obviamente se van a defender de los buceadores que no tienen cuidado, que este fue mi caso. ¿Y tú, Jesús, has raspado? ¿Te hizo algo, Jalé Coral? La verdad es que a mí no me hizo nada, al contrario, yo estoy completamente normal, no me pasó nada y eso que tampoco usé traje de neopreno. Obviamente, Ari, en la certificación, ella te dice que si quieres utilizarlo, ya queda a tu disposición. Yo no lo utilicé, pero si ustedes, como dice Berito, llegan a tener algún problema con que son como de piel muy sensible o algo así, de verdad, ocúpenlo porque les va a ayudar. Y siéndoles honestas, la experiencia es espectacular y algo muy chistoso que nos pasó y no les pude grabar es que un pececito se me montó en el tanque y comenzó a picotearme y básicamente fue su autobús por al menos unos 10 minutos hasta que llegamos a la costa. Así culmina nuestro primer día con muchos conocimientos nuevos adquiridos para descansar en Cozumel e iniciar nuestro segundo día lleno de nuevas aventuras bajo el mar. Y amigos, el día de hoy iniciamos el segundo día de inmersiones como parte de nuestro curso de certificación de Open Water Diver. Vamos a hacer actividades relativas a la aplicación de los ejercicios que aprendimos ayer en aguas confinadas, ahora en aguas abiertas. Vamos a descender a una profundidad mayor, aproximadamente de 18 metros, así que estoy súper emocionada por lo que vamos a aprender el día de hoy. ¡Vamos! Incluso el día de hoy vamos a tomar una embarcación y nos vamos a ir mar adentro para bucear en esta área de arrecifes de Cozumel, que la verdad es muy bonita, muchos peces, mucha vida marina. Ayer estábamos cerca de la costa y de verdad lo que vimos fue impresionante. No quiero imaginarme lo que vamos a ver hoy. Y por cierto, algunas recomendaciones que yo les puedo dar si ustedes van a hacer su certificación de buceo es que se traigan su botellita de agua a estas actividades. En su mochila traiganse pues sus gafas, una toalla, algún snack. Bueno, yo creo que con eso es más que suficiente para divertirse en esta aventura. Igual amigos, si se traen, traiganse una gorrita. Esto ayuda mucho a que no nos quememos el cuero cabelludo, al menos yo que me hago mi rayita en medio. Es un buen tip que yo les doy. ¡Listo Jesús! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Uy! Estoy muy emocionada. Y el día de hoy llegamos temprano porque vamos a armar nuestro equipo antes de salir al mar. ¡Vámonos! Y la regla más importante es seguir las recomendaciones y direcciones de tu instructor o instructora en nuestro caso. Esto justamente tiene la intención de proteger a la vida marina y protegerte a ti mismo. La segunda inversión se realizó hasta 18 metros de profundidad, que es la máxima profundidad que un buceador certificado en Open Water puede alcanzar. Para llegar a profundidades mayores hay que tomar un curso avanzado. La verdad es que salimos en la lancha, ya nosotros súper preparados, acomodamos nuestro equipo, lo ordenamos. Ari, como siempre, pues al pendiente, revisando de que pues no tuviéramos algún problema. Pero la verdad es que nosotros pues ya habíamos estudiado, lo hicimos súper bien. Y ya una vez armado nuestro equipo, nos metimos al agua. Adentro del agua realizamos ejercicios que ya habíamos practicado en aguas confinadas. Y adicionalmente nos divertimos muchísimo viendo Vida Marina. Incluso vimos hasta un tiburón. Sí, la verdad es que en nuestra primera inmersión del segundo día hicimos buceo en una parte que es como una pared. El buceo fue literalmente vertical, en una parte donde había muchos arrecifes. Ahí vimos muchos peces, Vida Marina. Es algo increíble, de verdad. O sea, ya también hicimos ejercicios de flotabilidad. Una gran cantidad de ejercicios que bueno, vienen en el libro que nosotros nos dieron en nuestro celular. Y también que pusimos en práctica en el primer día. Durante el buceo, como pues respiramos con la boca, solemos deshidratarnos. O de repente sentimos que como que nos hace falta hidratarnos. Entonces, por eso es importante que ustedes traigan su termo con agua. Ya se los habíamos dicho, pero se los volvemos a repetir. Además, Ari, pues obviamente ella nos da unos termos de cortesía. Pero también ustedes no está de más. Toman mucha agua, como yo, que se traigan el suyo desde casa. Y así se mantienen muy bien hidratados. Uno de los grandes problemas de los buzos es pues la deshidratación. Más allá de cualquier otro riesgo es este. Entonces, es importante tomar agüita. Las cervezas van después. Y aprovechando el tema de la hidratación, voy a refutar a Jesús. Porque justamente una de las restricciones para poder bucear es no beber alcohol. Y no fumar antes y después de hacer inmersiones. Esto porque justamente puede ser nocivo para nuestra salud. Ya que tenemos o puede que estigamos desechando durante 12 horas siguientes. Las burbujas de nitrógeno que puedan quedar en nuestro cuerpo después de bucear. Así que mantengámonos sobrios y seguros. Sí, amigos. Hace mucho calor aquí. Se antoja la cerveza. Pero si vas a bucear, pues la agüita. Con eso es importante. Siempre agua y siempre en termo. Evitamos usar botellas desechables que puede que terminen en la basura o en el mar. Posteriormente salimos a un tiempo en la superficie. Eso ayuda a eliminar todas las burbujas de nitrógeno que se nos quedan en el cuerpo. Para realizar una segunda inmersión. Ahí descansamos. Fuimos a un club de playa. Nos dio chance de ir al baño. Comimos algunos snacks. Frutita, pan. Pues precisamente para descansar y para eliminar todo. Y poder hacer nuestra segunda inmersión. Ahí en esa fue donde vimos tiburones. Vimos muchos peces. Y ya bajamos a 18 metros. ¿Cómo te sentiste a 18 metros, Berito? La verdad es que una vez estando ahí casi ni se siente. Es espectacular la vida marina que hay. Hay muchísimo para ver y mucho para conocer en la isla de Cozumel. Ahí de verdad que el tiempo pareciera que no pasara. Durante todo este buceo también Ari de repente nos hacía. Hey, practica este ejercicio o corta tu suministro o deja que le entre agua a tus visores y sacasela. Todos esos ejercicios que bueno pues ya hemos estado haciendo. Precisamente para esto es la certificación Open Water. Otro factor muy importante es que seguramente ustedes vienen de cualquier parte del mundo a certificarse aquí. A Cozumel que acá entre nos se le dice como el buceo de princesas. Porque realmente todo es muy práctico, todo es muy fácil y todo es demasiado cómodo. O sea, hay lugares en otras partes del mundo donde sí hay mayor complejidad. Por ejemplo, tienes que empujar una lancha, tienes que caminar no sé cuántos metros. Aquí todo está a la palma de tu mano. De verdad es muy, muy seguro y muy, muy cómodo. Entonces si tú vuelas, si tú tienes un vuelo próximo, lo que yo te recomiendo y según obviamente esta certificación de buceo es que te esperes aproximadamente 18 horas. Puede ser entre 12 y hay otro de 18, pero yo te recomiendo 18 horas. Así que posterior a tu curso de buceo de Open Water te puedes quedar unos cuantos días a disfrutar del Caribe Mexicano. Por favor, si tú vas a bucear, esnorquelear o lo que vayas a hacer dentro del mar. Es importante respetar la vida marina. Si tú ves una tortuguita, no te acerques a tocarla. Si ves un tiburón gato o tiburón gata, tampoco lo toques. No vayas a tocar por nada del mundo los corales. Evita golpearte con ellos. Para eso hacemos ejercicios de flotabilidad en esta certificación. Para que no llegue a suceder que de pronto llegues a impactar en un arrecife o algo así. Además de que pues dañamos al medio ambiente. Recuerden ante todo ser viajeros y turistas responsables. Recomendaciones y tips. Yo te recomiendo que aceptes el traje de neopreno. Sobre todo si eres una persona que tiene tendencia a padecer frío. Igual lleva una toalla, un traje de baño y sobre todo muchas ganas de aprender. Cabe recalcar que en esta certificación es de tres días. Nosotros la hicimos solamente en dos porque previamente ya habíamos hecho ese bautizo de buceo. Y pues prácticamente fue como una inmersión más que nos contaron dentro de esta certificación. En total pues prácticamente hicimos tres y dos son en total cinco. Así que pues tú vente preparado porque van a ser tres días. Y que además de eso pues puedes aprovechar a quedarte aquí en Cozumel. Y por las tardes hacer otras actividades. Como por ejemplo Lencha Transparente, el Submarino Atlantis. Incluso podrías quedarte una tarde disfrutando de la playa. O conocer Chancanab o disfrutar un club de playa. También otro lugar imperdible es el cielo en Cozumel. Ya tengo muchos videos en mi canal. Igual en el canal de Plan Caribe con Berito que tú puedes ver. Y te pueden ayudar a planear mejor tus vacaciones. Y no solamente hagas tu certificación de buceo. Sino también disfrutes de más actividades. Si quieres que te ayudemos a planear tus vacaciones, mándanos un mensaje al WhatsApp de PlanCaribe.com. Te lo dejo todo en la caja de descripción de este video. Y mujeres o chicos que les gusta traer su cabello largo. Les recomiendo mucho conseguirse una bandita deportiva. La pueden conseguir en cualquier tienda de buceo. O en cualquier tienda deportiva de su ciudad. justamente para que los pequeños cabellos que tenemos en esta parte de la cara no se metan en nuestra máscara y no nos entre agua al momento de bucear. Yo tuve ese problema al iniciar la certificación. Y la verdad es que es muy estresante. Sobre todo porque el agua salada irrita mucho los ojos y la nariz. Evítense ese problema y tráiganse su bandita para estar más cómodas o cómodos. En este caso, nosotros ya no haremos el tercer día. Pues como te lo he comentado en el video, ya habíamos hecho una inmersión llamada bautizo de buceo. Que sirvió para tener nuestra certificación completada. Y ahora sí, somos buzos certificados. Y bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho y de verdad recomiendo ampliamente que te certifiques como buzo. Compártelo y suscríbete para que podamos seguir generando este maravilloso contenido del Caribe Mexicano. Recuerda que yo soy Jesús y aquí te dejo mis redes sociales. Y yo soy Berito y aquí te dejo mis redes sociales también. Nos vemos para la próxima y... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!